Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo quiero enviar un saludo muy especial lleno de folclore al Ministerio de Cultura y por supuesto a la convocatoria Comparte lo que somos. Mi nombre, Jessica Lisset Acevedo Tíjaro, yo soy la directora general y la representante legal de la Fundación Artística y Cultural Danzas Folclóricas del municipio de Lérida en el departamento de Turima. Y hoy queremos mostrarles a ustedes y exponer el cumplimiento del 100% del proyecto CS-1380-2020 Aprendiendo con los Guámbitos. Quiero comentarles en cuanto al desembolso que realizó el Ministerio de Cultura para poder ejecutar nuestro proyecto Aprendiendo con los Guámbitos desde nuestra fundación. Se realizó el 5 de agosto. El 5 de agosto nosotros enviamos toda la documentación que el Ministerio solicitaba. Y el 4 de septiembre nosotros tuvimos el desembolso del 80% del valor del estímulo que el Ministerio de Cultura hizo. Dentro del proyecto, Aprendiendo con los Guámbitos, nosotros pudimos plasmar 5 metas muy importantes, cada una que contenía una cantidad de actividades. A continuación, vamos a mostrarles a ustedes el cumplimiento. A continuación, podemos observar las 5 metas que están descritas. Entonces, nosotros para poder completar y terminar el cumplimiento de las metas, cargamos toda la información en dos plataformas que son muy visitadas por todas las personas. En este caso, YouTube. En YouTube tenemos el canal que se llama Fundación Artística y Cultura de Danfoletas de Lerida. Asimismo, nuestro fanpage en Facebook que se llama arroba danfoletaslerida, que es en donde subimos todo el material, todos los talleres virtuales, los talleres en vivo, todos los flyers, todas las crónicas y todas las entrevistas están cargadas allí. Allí podemos observar que más o menos los videos tienen un alcance de 2.900 personas, algunas de 500, de 1.000. Siempre ha variado, pero siempre hemos tenido un muy, muy buen alcance. Hay que recordar que nosotros pudimos tener público directo e indirecto, en donde el directo eran los niños que hacían parte de las escuelas de formación y los indirectos, todas esas personas a las que podíamos llegar. Por eso dejamos aquí entonces las dos páginas para que se puedan ver y puedan ser más visitadas y vistas. Es importante comentarles a todos ustedes que nosotros logramos llegar al 100% de la ejecución del cronograma. Todo lo que se había plasmado dentro de este proyecto junto con las actividades se lograron cumplir al 100%. A nosotros no nos tocó reorganizar el cronograma ni modificarlo, porque desde el principio se había planificado y organizado todas las metas y tuvimos una planeación bastante estratégica para que se llegara al 100% del cumplimiento y de los resultados. La experiencia que tuvimos fue bastante enriquecedora, porque nos dimos cuenta que desde la virtualidad pudimos abarcar mucha más gente de la que nosotros pensábamos al inicio. Es importante resaltar que tuvimos una cantidad de gente que fue la que participó de todos los materiales que se realizaban para cargarlos a las redes sociales, en donde trabajamos armamente, en donde trabajamos con mucho amor, con mucho compromiso, inculcándole mucho a los niños y a los jóvenes el tema foliclórico, el amor por las tradiciones culturales. Pero también gracias a eso pudimos llegar a más de 5.000 personas con cada material que nosotros subíamos a las redes sociales. Todos aprendimos, nos dimos cuenta que a pesar de que nuestro país estuviera pasando por una pandemia, podíamos también seguir trabajando desde la virtualidad y que gracias a las herramientas tecnológicas y a la organización que tuvo la Fundación Antecia y Cultura de Danza Folclórica desde la vida, pudimos cumplir a entera satisfacción el programa Aprendiendo con los Más. En cuanto a la pregunta de que si terminamos el 100% de la distribución presupuestal, sí, nosotros lo terminamos y lo finalizamos. Organizamos los documentos de los gastos. Dentro del presupuesto nosotros habíamos plazado los gastos administrativos que tenían que ver con el tema de que el 30% de este estímulo se podía utilizar en el pago de los arriendos de las instalaciones donde estamos. Ese 30% se utilizó para el pago del arriendo durante tres meses. Asimismo, la utilización de las plataformas y la utilización de los videos. Toda la parte tecnológica también se aplicó para esa actividad. Asimismo, para apoyarnos con el formador de ANSA. Asimismo, hasta el momento no nos hace falta ningún documento para finalizar el informe final que debe ser enviado al Ministerio de Cultura y a nuestro supervisor. En cuanto a la finalización de nuestro proyecto, finalizaremos nuestro proyecto con ficha 31 de octubre del 2020. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.